Para Yusle, la colombiana, Promotion, Joan, Viré, Viré, ya Tomaré tu mano dulcemente, Y hablaré de amor mientras bailamos Cosas del ayer, no decimos nada, Porque ahora ha llegado la mirada Tómame la mano suavemente, Dime que me amas mientras bailas Besos y caricias, solo espero, Quiero sentir tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente, Hazme sentir que nuestro amor existe En la realidad lo entregas todo, Y que estás de mi realmente enamorada Ay, 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 amor, Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor, Porque ahora solo hablan las miradas Ay, 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 amor, Porque ahora las palabras no resbalan Ay, 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 amor, Porque ahora no se encienden las miradas Música 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 Ay, 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 amor, ya no me digas nada Ven, demuéstrame que estás de mí realmente enamorada Hazme sentir que nuestro amor existe Ay, 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 amor, en realidad lo entregues todo Como siempre no existe Ay, 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 amor Ay, 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 amor, tómame de la mano dulcemente Ay, 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 amor, acérquete a mí Yo solo quiero hablarte de amor Ay, 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 amor Dime aunque sea mentira que me amas, por favor Ay, 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 amor Quiero apoyarte contra mi pecho Aunque quizás no llegue a tu lecho Ay, 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 amor Amor, 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 amor Ay, 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 amor Porque ahora es cuando hablan las miradas Uy, ay, 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 amor, gasto a su mi� Amor, 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 amor